Fíjese, la integrante, seguimos con el tema de Bobo Producciones, la integrante de Cava, Federica Quijano, y la integrante de JNS, Angie Tadei, realizaron un en vivo donde mostraron su apoyo tanto Ari como a todo el equipo de Bobo Producciones. Ay, mira, qué bueno, qué bueno. Sí, es así, es así. Un brindis por el señor Boroboy. Sí, la neta, sí. O sea, bravo. Y no solamente... Ojo, es súper importante. No solamente por Ari, por Jack, por Sonia, y por todos los que están trabajando por nosotros. O sea, por un Gabo, por un Alex, por un... Sonia, la amo, la amo. ¿Qué creen? Por mil. Hay muchísimas personas trabajando por nosotros y por comunicar lo que nosotros queremos decir ante la gente. Y eso es Bobo. Y yo estoy muy feliz con ellos. Sí, y así... Por Ari, por Jack, por Sonia, por Joel, por Alex, por todos... Por... ¿Cómo se llama? Por todos. Por todos. Por todas las opciones. Por todos que se rifan muy cañón. Y por todo lo que está pasando por las mismas que cualquier otra oficina. Está difícil. Está difícil. Sí, ahí vamos. Ahí vamos trabajando para que todos tengamos chamba en el 2021. Venga. ¡Ah, pues así! Lo que queremos es el tequila. Era tequilita guagua. De primera mano ya vamos a cumplir tres años. ¡Ah, ya! Aprovechando el gol. Oye, no, realmente, bueno, pues aquí estamos viendo a estas dos chicas que son parte de Bobo Producciones. Pero bueno, creo que lo que dices es muy cierto, Mona. Hay que esperar que las autoridades, cuando ya se puedan abrir esos tribunales, pues estén dando, obviamente, las piezas y podamos llegar al medio del asunto. Exacto. Oigan, y más adelante, ¿no? Que pone bien bueno esto porque deja a su hija a la deriva. Aseguran que lo que manda Sabrina Sabro para la pequeña no alcanza ni para los medicamentos porque está fuerte. Además, Martín Urieta lucha ferozmente contra la COVID-19. Aquí tenemos información. Y después de toda una vida le quitaron su exclusividad a doña Silvia Pinal, que no queda vitalicia. Regresamos y se lo contamos de primera mano. Oye, ¿qué onda? Pues que no me da más. La gente que se adora, chicos, ¿quieren hijos de su Wi-Fi? Vean nada más cómo Kika Edgar celebra su aniversario. Muy contenta subió esta fotografía, la que vamos a ver en este momento. ¡Ay, con Jorge! Un aniversario diferente, pero igual de hermoso y divertido. Te adoro, quédate en casa. Mira nomás qué bonita fotografía. Y qué pareja tan linda. ¿Carma Luna, tú? ¿Dicen? ¿Por ahí dicen? Me enteré que quieren a Carmona para Américo y a Ericka. Entre Violeta y Fel y Ericka. Ay, oye, mira qué linda celebración. ¡Ay, qué román! Ya ves que está muy de moda hacer como la casa de campaña en tu casa y que te hacen las cimitas. Pues sí, porque... Oye, qué padre idea. Sí, tipi, tú solo. Ya no, mi amor. Ya no. Tipi, ¿sabes? El tipi. Lamento decirte que ya no. Adel, yo sé que sí lo puede hacer con su marido maravilloso. Yo en el tipi, ¿sabes? Y tú, bebé, ¿con quién? Yo con mis dos gatos. Bueno, adiós. 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 Adiós, familia. Quédense mucho. Nos vemos mañana. ¡Bus, te quiero!